Ciclo de vida de Bruya Malayi Este el minto presenta vectores de los géneros Aedes sp y Culex sp. Las larvas de tercer estadio se dirigen a la provincia del vector. Cuando el mosquito pica los perros definitivos, éstas penetran a través del edificio de la picadura. Las larvas de tercer estadio se dirigen a vasos linfáticos. Allí mudan y se convierten en parásitos adultos y las hembras van a liberar microfilarias. Microfilarias viajan a torrente sanguíneo en periodicidad nocturna. Usualmente el mosquito pica a la noche. Al picar, éste toma microfilarias de sangre circulante, éstas mudan en estómago y en músculo del tórax del mosquito. En un periodo de 10 a 15 días y se vuelven larvas infectantes. En resumen, las larvas adultas se encuentran en vasos linfáticos, en donde las hembras producen microfilarias con vainas que van a torrente sanguíneo. El mosquito al ingerir sangre ingiere microfilarias las cuales eliminan vainas y penetran cavidad abdominal y migra a músculos torácicos en donde muda hasta llegar a su estado infectante. Después migran a la probóside y al picar al mosquito, éstas entran mediante el orificio de la picadura y se repite el ciclo.